Gracias compañeros, muy buenos días. También tenemos información meteorológica. Destacamos esta mañana en Monterrey este ambiente frío, 6 grados, mayormente nublado hasta los 9 grados. Pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos. En este domingo ya una recta de cerrar este fin de semana y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico. Lo relevante a nivel del país es este ambiente frío hacia el norte, noreste, centro, parte del occidente y esto por el paso de este frente frío sin precipitaciones en buena parte del país si acaso hacia el sureste de la República Mexicana en las próximas horas. Y esto lo presenciamos en Monterrey con esos 6 grados, ambiente frío temprano, el cielo mayormente nublado y durante la tarde alcanzando la máxima los 14 grados con un cielo parcialmente soleado. Si sale de casa hay que abrigarnos muy bien sobre todo durante la mañana y durante esta noche que desciende nuevamente la temperatura hasta los 9 grados, ambiente frío y algunas nubes. Este lunes esperamos ambiente frío durante la mañana mínima de 7, máxima los 23 grados. Abrigue muy bien a los pequeñines sobre todo para ir a la escuela. Hay una semana muy variada en cuanto a las temperaturas. Este martes, miércoles va incrementando hasta llegar a los 28 grados. Esperamos ambiente cálido, pero por si fuera poco durante el jueves remonta la temperatura hasta los 35 grados. Esperamos ambiente caluroso. Hay que cuidarnos también de estos cambios de temperatura durante el viernes. Mínima de 17, máxima en los 27 grados. Esperamos también ambiente cálido. En caso de Sabinas Hidalgo, este domingo mañana fría también de 5 grados, la máxima en los 15. Esperamos ambiente fresco durante la tarde, el cielo parcialmente soleado, sin pronóstico de lluvia. Y va incrementando las temperaturas para los próximos días. Hacia el resto del estado también se mantiene despejado. También frío temprano destacamos Galeana con 1 grado. En caso de Doctor Arroyo, 4. En Montemorelos, Santiago, Cadereyta, 5 o 6 grados. En caso de China, 7. Y durante la tarde ya se estiman entre los 13, 17 grados. En caso de Linares, mínima de 5, máxima en los 15 grados. El cielo parcialmente soleado también frío temprano, fresco durante la tarde. Y durante lunes, 23 grados. Martes, miércoles de 27 a 29 grados, dominando este ambiente cálido. Vámonos con la fase lunar. La próxima es una luna llena y entra este próximo sábado, 24 de febrero, a las 6 horas con 30 minutos. Es el reporte del tiempo, pero no le cambia que hay mucho más aquí en Telediario. Activamente, justamente en estos momentos tenemos 6 grados en la temperatura. Pero, ¿qué nos espera en el resto del día? Jackie Anley, buenos días. Muy buenos días, Aní. Así es. Esta mañana nos espera ambiente frío, 6 grados. El cielo mayormente nublado. Abríguese muy bien y si no tiene que salir de casa, que se quede viendo Telediario. Porque, pues, con su cafecito para que sale, ¿verdad? Un cafecito, una donita, Jackie. Y a disfrutar de este día que también se vale con este frío. Durante la tarde ya se espera más fresca. Durante esta tarde, 14 grados. Cielo parcialmente soleado. Y durante la noche, nuevamente vuelve a enfriar a los 9 grados para que lo considere. Si sale de casa, pues, abríguese muy bien. Pero más adelantito le tengo todos los detalles. Perfecto. Muchas gracias, Jackie. Y con esto comenzamos. Buenos días. ¿Cómo están? Ya estoy de regreso con más información meteorológica para que lo vaya considerando en sus planes. A lo largo del territorio mexicano, lo relevante es este ambiente frío hacia puntos del norte, noreste, centro, también del occidente. Y esto por el paso de este frente frío que ya le veníamos anticipando. En buena parte del país sin pronóstico de lluvias, solamente hacia el sureste del país en las próximas horas. Y esto lo presenciamos aquí en Monterrey con ese ambiente frío de 6 grados. El cielo mayormente nublado. La neblina presente. Si sale de casa, abríguese muy bien. Conduzca con mucha precaución. Durante la tarde, se estima que la máxima en los 14 grados. El cielo parcialmente soleado. Y durante esta noche, desciende nuevamente la temperatura hasta los 9 grados. Ambiente frío y algunas nubes. Este lunes, en este inicio de semana, dominando este ambiente frío temprano. Mínima de 7, máxima en los 23 grados. Abrigue muy bien a los pequeñines, sobre todo para ir a la escuela. Durante el martes, miércoles, condiciones de cielo parcialmente soleado. Esperamos una semana muy variada en cuanto a las temperaturas. Se espera ambiente cálido de 28 grados. Pero por si fuera poco, el jueves todavía incrementa la temperatura hasta los 35 grados. Esperamos ambiente caluroso. También hay que cuidarnos de esos cambios de temperatura durante el viernes. Mínima de 17, máxima en los 27 grados. Ambiente cálido, pero ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de telediario. Sabina Cidalgo. Este domingo, mínima de 5, máxima en los 15 grados. Frío temprano, fresco durante la tarde. El cielo parcialmente soleado, sin pronóstico de lluvias. Hacia el resto del estado, también frío temprano, parcialmente soleado. Destacamos Galeana con 1 grado durante la mañana. En caso de Doctor Arroyo, 4. Monte Morelos, 5 grados. En caso de Cadereyta, Santiago, 6 grados. China, 7. Y durante la tarde se estiman que la máxima entre los 13, 17 grados. Vámonos con los detalles para Linares. Mínima de 5, máxima en los 15 grados. El cielo parcialmente soleado, también frío temprano para que lo consideres. Y sala de casa, abríguese muy bien. Durante lunes, también persiste este ambiente frío durante la mañana. 23 durante la tarde. Ya se espera más agradable. Y va incrementando las temperaturas para los próximos días. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna llena. Y entra este próximo sábado, 24 de febrero, a las 6 horas con 30 minutos. Es el reporte del tiempo. Muy buenos días. Continuamos con más. Gracias, Mario. Muy buenos días. Y en la información meteorológica, destacamos este ambiente frío durante esta mañana. 6 grados. El cielo parcialmente nublado. Neblina temprano. No abríguese muy bien si sale de casa. Maneje con mucha precaución. Durante la tarde ya esperamos un ambiente fresco. 14 grados. El cielo parcialmente soleado. Y nuevamente desciende la temperatura para esta noche. Concluimos la jornada con 9 grados. Y algunas nubes ambiente frío. Pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario. Y por supuesto prepararnos con el reporte meteorológico que nos espera a lo largo del territorio mexicano. Lo relevante es este ambiente frío aquí en el norte, noreste, partes del centro, del occidente del país. Y esto asociado por el paso de este frente frío que ya le veníamos anticipando. En buena parte del país sin pronóstico de lluvias. Si acaso hacia el sureste del país. Esto en las próximas horas. Y aquí en Monterrey lo presenciamos durante esta mañana con este ambiente frío de 6 grados. El cielo mayormente nublado. Además de neblina temprano si sale de casa. Abríguese muy bien. Conduzca con mucha precaución. Durante la tarde se espera ya un ambiente fresco. 14 grados. Abrimos el cielo parcialmente soleado. Y nuevamente desciende la temperatura para esta noche. Concluimos la jornada con 9 grados y algunas nubes ambiente frío. Este lunes arrancamos esta semana con este ambiente frío durante la mañana mínima de 7. Máximo en los 23 grados. Esperamos un ambiente agradable durante la tarde. Pero frío temprano hay que abrigar a los pequeñines para ir a la escuela. Esperamos una semana muy variada en cuanto a las temperaturas. Durante el martes, miércoles. Ya esperamos un ambiente cálido, 28 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. Pero durante el jueves, mucho ojo porque remontan las temperaturas hasta los 35 grados. Esperamos ambiente caluroso. Hay que también cuidarnos de estos cambios de temperatura. Hay que tomarlo en cuenta. Durante el viernes, mínima de 17. Máxima en los 27 grados. Sin pronóstico de lluvia en los próximos días. Sabina Cidalgo este domingo. Ambiente frío durante las primeras horas también. 15 grados durante esta tarde. De ambiente fresco. El cielo parcialmente soleado. Continúa este ambiente frío para el lunes. Máxima de 23. Y va incrementando las temperaturas para los próximos días. Hacia el resto del estado de Nuevo León. También muy frío temprano para Galeana. Con un grado. En caso de Doctor Arroyo, 4 grados. Montemorelos, Santiago, 5, 6 grados. También para Cadereyta, China, con esos 7 grados. Pero durante la tarde, se estiman entre los 13, 17 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. En caso de Linares, mínima de 5. Máxima en los 15 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. También sin pronóstico de lluvia. Frío temprano. Fresco durante la tarde. Lunes, frío temprano 7 grados. Máxima ambiente agradable de 23 grados. Martes, miércoles. Va incrementando las temperaturas de 27, 29 grados. Dominando este ambiente cálido. Vámonos con la fase lunar. Actualmente estamos en una luna creciente. Y el cambio es este próximo sábado, 24 de febrero. A las 6 horas con 30 minutos. Le damos la bienvenida a una luna llena. Es el reporte del tiempo. Pero no le cambie. Que hay mucho más aquí en Telediario. Gracias, Pam. Muy buenos días. También tenemos información meteorológica. Destacamos esta mañana en Monterrey. Este ambiente frío, 6 grados. Tenemos el cielo mayormente nublado. Nebulas nubes. Pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. El evento gastronómico que todos los regios estábamos esperando. Rey del Asador 2024. Este próximo 16 de marzo asiste con toda tu familia al concurso de parrilleros más famoso de la ciudad. En la explanada del Estadio Móvil Super. Sí, tú tienes todo lo que necesita para ser un verdadero Rey del Asador. Déjame decirte que tu momento ha llegado. Inscríbete y demuestra todas tus habilidades en la parrilla porque los mejores haces del grill se enfrentarán en un ardiente duelo gastronómico para ganar increíbles premios. Además, te espera un gran ambiente familiar, sabor, música y mucha carne concentrados en un mismo lugar. Vente este 16 de marzo. A partir de las 3 de la tarde habrá música en vivo, expositores gastronómicos, juegos, bebidas, food trucks y además activaciones y marcas. No te lo puedes perder. Adquiere tus boletos a través de superboletos.com. Sé el próximo Rey del Asador 2024. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta última hora de Telediario. Por supuesto, prepararnos con el reporte meteorológico que nada nos agarre desprevenidos. Lo relevante a nivel del país es este ambiente frío hacia puntos del norte, noreste, centro. También parte del occidente por el paso de este frente frío que ya le veníamos anticipando en buena parte del país. Sin pronóstico de lluvia, si acaso, hacia el sureste en las próximas horas. Y esto lo presenciamos aquí en Monterrey con este ambiente frío, 6 grados, el cielo mayormente nublado, neblina temprano. Si sale de casa, conduzca con mucha precaución, manténgase muy bien abrigado. Durante la tarde se estima que la máxima en los 14 grados, cielo parcialmente soleado y nuevamente desciende la temperatura. Para esta noche concluimos con 9 grados, ambiente frío y algunas nubes. ¿Qué nos espera este inicio de semana en este lunes? Ambiente frío durante esta mañana, mínima de 7, máxima los 23 grados. Abrigue muy bien a los pequeñines, sobre todo al ir a la escuela durante la tarde. Ya se espera más agradable, condiciones de cielo parcialmente soleado. Y esperamos una semana muy variada en cuanto a las temperaturas para el martes, miércoles. Ambiente cálido de 28 grados, pero mucho ojo. Durante este jueves remonta la temperatura hasta los 35 grados. Esperamos ambiente caluroso, hay que también hidratarnos muy bien, cuidarnos de estos cambios de temperatura. Durante el viernes mínima de 17, máxima los 27 grados. También con viento presente, pero ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. Hacia puntos de Sabinas Hidalgo, mínima de 5, máxima los 15 grados. También frío temprano, fresco durante la tarde, parcialmente soleado, sin pronóstico de lluvia. Lunes se mantiene frío temprano y va incrementando las temperaturas para los próximos días. Hacia el estado de Nuevo León, también frío temprano. Destacamos Galeana con un grado. En caso de Doctor Arroyo, 4 grados. Monte Morelos, 5. En caso de Santiago, Cadreita, 6. China, 7 grados. Durante la tarde ya se estiman 13, 17 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. Eso también para Linares, 5,15. Los valores durante el domingo, el cielo parcialmente soleado. Lunes, 7,23 y vemos en pantalla que va incrementando las temperaturas. Vámonos con la fase lunar. Actualmente estamos en una luna creciente y el cambio es este próximo sábado, 24 de febrero, a las 6 horas con 30 minutos. Le damos la bienvenida a una luna llena. Es el reporte del tiempo. Muy buenos días. Continuamos. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en este domingo, cierre de semana. Y por supuesto, prepararnos con el reporte meteorológico. Lo relevante a nivel del país. Ambiente frío hacia puntos del norte, noreste, centro, parte del occidente. Y esto por el paso de este frente frío que ya le veníamos anticipando en buena parte del país. Sin pronóstico de lluvia, si acaso hacia puntos del sureste. Esto en las próximas horas. Este domingo en la Ciudad de México, mínima de 7, máxima los 20 grados. Cielo soleado, frío temprano, agradable durante la tarde. Sin pronóstico de lluvia. Esto también en caso de Guadalajara, mínima de 8, máxima los 23. Cielo soleado y esto persiste durante lunes, martes, hasta ambiente cálido con esos 28 grados. En caso de Monterrey, mínima de 6, máxima los 14 grados. Cielo nublado temprano, parcialmente soleado durante la tarde. Ambiente frío durante mañana y noche para que lo considere. Si sale de casa, abríguense muy bien porque estas bajas temperaturas continúan para esta mañana de lunes. La máxima los 23 grados y va incrementando la temperatura para los próximos días con este ambiente cálido, incluso caluroso. Toluca, 0 grados. La mínima máxima los 18. Cielo soleado, frío temprano, fresco durante la tarde. Y este panorama continúa incluso, va descendiendo aún más la temperatura para este arranque de semana. Tome sus precauciones, abríguense muy bien. En caso de León, mínima de 5, máxima los 20 grados. Cielo soleado prácticamente se mantiene estable sin pronóstico de lluvia, pero ambiente frío durante las primeras horas. En puntos de Chihuahua, mínima de 1 grado, máxima los 21. Cielo soleado y estas bajas temperaturas de un solo dígito continúan para el lunes 2 con 25, martes 4 con 29. Ya se recupera durante la tarde con este ambiente caluroso. Este es el reporte del tiempo. Que tengan muy buenos días.